Bienvenidos amigos vistos a otro vídeo más en este caso tenemos una pequeña serie estamos aquí en modern state block 2 vamos a iniciar esta pequeña serie la verdad que es un mod muy interesante un par, la verdad que tenía tiempo, bueno tenía muchas ganas ya de jugarlo pero pasa que estaba ahí en la duda de jugarlo no jugarlo, en fin, estaba un poquito nervioso, no he podido grabar durante estos días, bueno como os comenté ahora no está fallando, otra vez ha vuelto a fallar, ya creo que ya tengo ya solucionado, espero que no vuelva a fallar, he tenido que formatear otra vez el ordenador, la verdad que volver a instalar todos los programas y eso pues es un poco coñazo por así decirlo, así que bueno vamos a empezar esta fantástica serie, primer episodio y vamos a coger un terreno que la verdad que no sé por qué pero me llama mucho la atención, así que vamos empezando a escribir, y a ver, Island, ya no me acuerdo ni el comando, fijaros eh, yo creo que poniendo Island, puede ser, no, mira que lo he puesto hace poco vale, me están investigando un poquito, vale, esto ya que era algo de creativo, vale, y vamos a empezar con la isla exactamente de madera, la verdad es que podéis decir, es la peor isla para comenzar No te vayas Uy Me he visto ya en plan No puede ser que ya me he pasado Oh, hay lag Vale, me está dando miedo Es que estoy en un servidor Y hay lag ¿Por qué tiene que haber lag? No me gusta que haya lag Si estoy en un servidor, lo más lógico Es que no haya lag Y aparte, normalmente, si es que hay lag Estamos en skyblock Skyblock Si me sigue dando mucho lag A veces quedarlo yo Es decir Vosotros me entendéis, ¿vale? Ha podido crear la caña de pesca Vale, espéramos Vamos a mirar un poquito Vale, que tiene una armadura puesta En plan, ¿y esa es el mundo tan rara? Vale, stage one Lo básico Y empezamos aquí Vale, nos está diciendo que primero necesitamos el hilo Y hacer una caña de pescada Pescar ¿Vale? Y tenemos que pescar hasta conseguir Tierra o Un sapling, prácticamente O sea, un arbolito Básico Vale, y así podemos conseguir Madera para lanzar el stage 2 Ok Vamos a ordenarlo así Yo creo que así Es mucho mejor Es mucho mejor, ¿no? Porque me voy paso a paso Y me voy haciendo cositas, ¿no? Creo que por lo menos Así vosotros lo podéis entender mucho mejor No os preocupéis No voy a dejaros que os comáis Todo el muermo este De la pesca, ¿vale? Para ver que es un poco Muermo Ahora Me da un hueso Así que Bueno, vamos a conseguir algunos cuantos objetos Y nos vemos En un momento Bueno, como veis Ya habéis visto que acabo de gastar Lo que es toda la caña Así que Bueno, he conseguido este objeto Puedo crear otra caña Además, si quiero Estoy tirando la caña Jaja Había que hacer el chiste, ¿no? Y también He configurado Una tecla de control Que vamos a buscar aquí Excavator ¿Vale? Y en este caso Lo tengo con el Shift derecho Bueno, perdón Izquierdo ¿Vale? A ver si funciona así Si no, bueno Vuelvo a cambiar No pasa nada Así que vamos a poner Ahora mismo Esto aquí Vamos a poner este Y Creo Bueno Debería ser con este botón O con Pero bueno Es que esto va cambiando Ya dependiendo Cada uno tiene Por su Botón principal ¿No? Por así decirlo Pero no me acuerdo Muy bien Para hacer crecer rápido Lo que es el árbol ¿Cuál podría ser? Así que Bueno Ha crecido Es prácticamente Daré todo el rato El shift ¿Vale? Lo que pasa es que Mucho En otras versiones ¿Vale? En otros packs Prácticamente Tú vas a dar el shift Aparece las partículas Y crecer enseguida ¿No? Pero es que parece Que no es así Bueno Vamos a probar Esto lo de Es que A ver si lo tenemos Bien puesto Si no Casi no Habrá que cambiar Espérate Que si no hay lag Vale Venga Venga Hasta luego Hasta luego Ya me contáis Cómo va ¿Vale? Bueno Por lo menos Puedo conseguir Algunos trocitos De madera Y eso Así que Pues aparte Me voy a alegrar ¿No? Me voy a alegrar Porque si no Si no me alegro Uff Mal No Exactamente Voy a hacer 16 palitos Yo lo veo A ver ¿Cómo hacemos esto? Para que quede Más o menos bonito Va Es que Ya que había hecho Dos mesacas Estoy en plan ¿Qué me estás contando? No digas eso Por favor Vamos a poner esto aquí Y ya de paso Bueno Que tenemos esto Vamos a poner Slab ¿No? Pues lo que Que decimos Bueno Que después vamos a cambiar esto Pues no os preocupéis Voy a poner aquí Slab Ahí está Queda más Digamos bonito ¿No? Ahora es que si Me gusta más con el slab Podemos Decorar menos Decorar más Por menos Mejor dicho Así que Vamos a poner esto aquí Vamos a coger Algunos poquillos más Y encima Se pone a llover Muy bien Me gusta Vamos a poner más Se ha quitado la lluvia Es magia No he hecho nada Y se ha quitado ella Uf Que miedo me da O sea Me da un miedo Cuando estoy colocando Es el slab Lo digo de verdad Me da un miedo Porque creo que me voy a caer Y es en plan Ten cuidado Ten cuidado Vale Vamos a colocar Estas dos de tierra Por ahí Y ya de paso Bueno Colocamos En diferentes puntos Porque si no Para que Tenga un pequeño espacio ¿No? Por así decirlo De crecer De mientras tanto No podemos hacer nada Prácticamente Lo único que podemos hacer Es Decorar Lo que es Nuestra pequeña Isla No puedo así decirlo Es que sí Que al principio Yo voy a dar O sea Con sentimiento Prácticamente Decir que mi isla es fea ¿Vale? Pero bueno Eso al principio Después Más adelante Será más fea todavía Así que Por eso No os preocupéis Vamos a colocar esto Por aquí Oye que si Mi isla está decorando Se está quedando muy fea Me lo deciden Que no hay ningún Nenún problema Estaba en duda Prácticamente Que si grabar Modern Skyblock O Craft of the titan La verdad que son dos Pads de mod Que están muy interesantes Y que me gustan muchísimo Si lo queréis ver también Craft of the titan Me lo podéis dejar en los comentarios Como siempre Y siempre os voy a estar Podríamos contestando A todos los comentarios Que me dejéis Y creo que voy a tener que Volver otra vez A tirar la caña ¿No? No mejor dicho ¿Sabes? Ahora tengo 32 Venga Ah crece Será En fin Esto es un rollazo Esto es lo que hacía Verdad En plan Dale aquí Todo el rato Yo creo que hasta Marea un poquito ¿Sabes? Hola 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 mi hijo Así está Así en todo el rato ¿Sabes? Dándole Un poquito de calor ¿No? Mira ¿Ese puede crecer? No Ha hecho un intento Pero nada Yo Encima que Venga Joder 3000 años después El árbol crece Y otro Yo creo que es por mí En plan Porque yo estoy ahí Al lado suya No estoy ahí A su ladito Hola Dándole Hola amigo Crece por favor Crece Ok Creo que también puede ser Por el otro árbol ¿Verdad? No sé lo que decir Sí ¿Verdad? Vale Vente tú conmigo Vale Pero no te caigas Del lag La verdad que Es mejor jugar yo solo En plan En single player ¿No creéis vosotros? Bueno Lo que pasa es que en single player Pues Vale Será lo mismo ¿No? Los chubes no cargarán O sea En single player no cargarán los chubes Pero en multiplayer Pues Sí carga ¿No? Pues mientras tanto Que esto crece ¿No? Que parece que No le da la gana Prácticamente ¿Sabes? Of A ver si crece ya Por fin Madre Madre mía Madre mía Que tarda No joder Si yo solo utilizo el boom Esto Eso os lo digo yo Pero desde ya Prácticamente Supuestamente la teoría Si yo corto por aquí A ver si el árbol no No me tolea Dame Dame cositas No pero no os caéis Venga pues nada Por todo a Toma Por casaco Bueno Sigamos agrandando la isla Vamos a seguir poniendo madera Por menos Para decir Vale Oye Que ya por menos Ya no se caen las cosas Y ya podemos ir un poquito Más seguro Así que A ver que pasa A ver como terminamos De decorar esta Esta islita Que sí También tendría que crear un cofre Que ya lo sé Tendría que crear muchísimas cosas En plan Tenemos Keypad demo Para Da y regalar Prácticamente Y el otro anterior No lo terminé Por lo menos De que Veía que Estaba gustando mucho más La serie de tutoriales Y la verdad que sí Lo que sigue subiendo No os preocupéis Joder que miedo Me dan estas cosas Y Y por eso mismo Por la otra La cancelé La cancelé un poquito La dejé Ahí un poquito Pues A la mitad Como el que dice Así que Si queréis que la retome Por la seguiréis Y no Bueno No pasa nada Seguimos como siempre Tutoriales Tenemos series nuevas Tenemos más Autorizado Para que Vosotros podáis Y aprendáis Aprendáis conmigo Prácticamente Porque yo también Muchas veces Pues yo ¿Cómo funciona esto? Pues yo todo 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 Porque vosotros creáis Que yo De todos los módulos No Muchísimas cosas Que la verdad que Falla mi entendimiento Pero bueno Poquito a poco Vamos viviendo Y yo creo que La isla la vamos a acabar Digo que sí Sí Vale Me hemos acabado Justo en la madera Tres 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 Y tres Oh perfecto Esto bueno Pues Yo ya me he cansado Yo lo siento mucho Pero bueno Yo lo voy a utilizar Vale Menos mal Que ya estabas pensando Que no me voy a tener que utilizar Que yo necesito madera Y aquí esta gente Son tan malas personas Que no me dan Ni un trocito de madera Son muy racas ¿No? ¿Habéis fijado? Bien Por fin Bien Tengo dos Tengo dos Vale Bueno pues Vamos a ir con esto Así que Bueno señores Ya estamos aquí de vuelta Para vosotros Para vosotros habrá sido Nadie menos de tiempo Para mí ya Ha sido un día Prácticamente Acaba de pasar Un día Desde Que estuve grabando Lo anterior Como veis He hecho Un poco de aquí He puesto aquí Unas puertas Por si acaso Aparece algún zombie Algún Algo Cualquier monstruo No Veniera aquí Y que cayera Aunque no cayera Tendría que estar esto Al revés Verdad es que Tiene que estar puesto aquí No las puertas Para que se caiga el solito Así que bueno Si sé que esto queda Un poquito raro Un poquito feo ¿Vale? Pero bueno Ya iríamos poquito a poco Mejorando lo que es Esta isla Ahora mismo Como veis Toda la madera No vamos a hacer Muchas más cosas Por ahora Que queramos hacer Ya bastante tengo ahí Con los arbolitos Que estoy creciendo Y Como siempre Bueno si estoy haciendo Muchos cortes Lo que sea Después me lo he hecho De que os enseñaros Lo Todo práctico Igual no os he enseñado Tampoco 5 horas De vídeo Prácticamente Cómo cojo Madera Cómo cojo una cosa Cómo cojo otra Así que Os voy haciendo muchos cortes Si no os gusta Lo que sea Me lo podéis decir En los comentarios Que siempre lo leo Y siempre lo contesto Lo más rápido posible Y Siempre voy a intentar Enseñarlo Pues Lo más básico O sea Lo que tenéis que hacer Lo que no He enseñado Todos los ajustes Tanto maquinaria Como una sala que haga No he enseñado tampoco Como hice esto Prácticamente Pues me lo he hecho Que Solo se están plantando árboles ¿No? Que En fin Muy fácil Es una plataforma Un poco tan lejos Ponéis 3x2 Y plantáis árboles Ya está Ya se me lo explico Vamos a hacer Ahora mismo La granja De Mobs Por así decirlo Bueno Aunque sea una pequeñita No ha resultado Bastante útil Así que vamos a hacerlo Bastante lejos De aquí ¿Vale? Así que vamos a hacer Esto Me da un miedo Lo voy a decir La verdad Tenía que cambiar El botón del excavato Porque antes Estaba Estaba Pusando chip Para romper Un bloque Aquí Y pues Rompí Media isla Casi Y en plan Hostia Casi la lío Pedrín Así que bueno Vamos a hacer La plataforma Una vez ya Construido lo que es La pequeña Plataforma ¿Vale? Como habéis podido ver En este caso Hemos puesto Todo el slab Y tiene que estar Una cosa así Si no lo pierdo Y aparte que Ahí entre Que hay lag Y eso El servidor Que la verdad Que no va Muy bien Aparte Saber Donde el quesito Será el servidor Así que tiene que estar Con la X esta ¿Vale? Y amarilla Que eso se mira Con el F7 Para mirar Lo que es La iluminación Y unos rivales Entonces vamos a empezar Lo que es A construir la altura Para Los mods ¿Vale? Muy fácil Muy sencillo Espero Y la distancia Que no he dicho Que lo voy a decir Ahora mismo Es de 24 bloques ¿Vale? Hasta aquí ¿Vale? Hasta aquí Son 24 bloques ¿Vale? Empezamos Exactamente Es bloqueo número 1 Siendo este ¿Vale? Diréis ¿Por qué tan lejos? Bueno Para que sea una generación Buena de mobs ¿No? Espero que Que funcione bien así Así que A ver ¿No? Vale Si Menos más Puedo colocándose Bueno Para hacer Un poquito más grande Lo que es la La plataforma Por aquí atrás Porque si no No os quiero La verdad que Caerme No os quiero caerme Y creo que Me necesitan más madera De la De la que me he traído No sé por qué me da Pero bueno Aquí ya Después ya Cualquier cosilla Bueno Al final Vente esto Así queda feo Vale Yo les quiero mirar Sé que no tiene nada que ver ¿No? Pero Vale Si Está ahí perfectamente Un jackpack Es lo que yo quería Así que si hay un jackpack Más adelante Pues Ya sé que no tenemos Nada automatizado ¿No? Y no tenemos ni un ore Todavía Pero Ya estoy pensando En el futuro Así que bueno Vamos a traernos más madera Y Aparte de traernos más madera ¿Qué más tendríamos que traer? O nada Eso Más madera No Lo que quiero hacer Que una cosa La verdad que Quiero que Así Puede ser Ah no Espérate Un dado Y un par No Quítate por favor Quítate Muy bien Esto aquí Esto aquí Al revés puede ser Ah Esta señora Vale Ya está Si por menos No tengo que ir a la mesa De crafteo Y Y así ya por menos Ya la tengo ¿No? Hay quien hay con esto La verdad No me interesa Quien está con esto En el servidor La verdad Está hablando Todo el mundo Habla inglés Y yo en plan Hola ¿Qué pasa? ¿Todo? No sé Yo en inglés Me llevo muy mal La verdad Así que bueno Vamos a montar esto ¿Vale? La altura Vamos a hacer una altura Alta Por menos para que haya endermans Bueno Intentar que funcione Para que haya endermans Que eso es lo que siempre voy a intentar ¿Vale? Así que Partido de aquí De esta base Vamos a poner aquí ya Uno ¿No? No Sería Uno Dos Tres Cuatro Y yo creo que aquí Podríamos poner ya para los Enderman No lo hacemos como cuatro bloques Así que Cuatro y medio Yo creo que estoy No sé lo que decir Bueno Si no funciona El arreglo Es fácil ¿No? No lo he dicho Esto de ancho ¿Vale? Que se me ha olvidado Deciroslo Es exactamente Que os recorda Hay un lag ¿Hay lag? Vale Ahora Creo que eran unos De Once Sí creo que eran de once Bloques Así que Le tiramos por aquí Y vamos a subir esto Ya hasta arriba Ya lo decoraremos ¿No? Vale Pues ya está Ya tenemos ya por fin Esto lo que digamos Pues mejor decorado Es bonito ¿No? No solo Pero no os gusta ¿No? Es un cuadrado Donde aquí van a spawnear Supuestamente Así que ¡Gracias! Bueno señores Ya he quitado lo que es La parte de arriba Pues entre el lag Y eso que hay Y el servidor Pues al final Estoy por meterme En single player O buscar otro servidor Aunque tenga que empezar Otra vez de nuevo No me importa Para por lo menos Que vaya mucho mejor ¿No? Digo yo Al mínimo Eso Por lo menos para empezar Porque Si estoy Estoy quitando Lo que voy a tener Que esperar un montón En fin Bueno ¿Qué he estado haciendo? Muy fácil La parte que le hemos dejado arriba Le hemos añadido Otra capa más Para que veáis Lo que es Lo amarillo ¿Vale? Aparte de eso Vamos a dejar aquí Ese es el móvil Si os gustáis Vibraciones No os preocupéis Aparte de eso Dejamos que como Un slab Un slab Por así decirlo Y lo vamos colocando ¿Vale? Hacia arriba Un slab Y arriba Bueno no es un slab Pero Más o menos Puede asimular ¿No? Así que Vamos a ir tapando Un poquito De la parte de arriba Creo que si lo Tapo aquí O si no Lo que voy a hacer Es romperlo El h se me ha reparado Solo ¿Visto? Es que Pues solo digo Que Hasta luego Pues lo que Se sentirá ahí Se sentirá raro Solo Yo creo que Poniéndolo así Y así Sí Yo creo que sí ¿No? Si por menos Pues tapamos No vea Madre mía Madre mía O me hablan mucho O no me hablan nadie Así que En fin Depende mucho el día ¿No? Vamos a ir tapando Por aquí Joder Yo La fetada Madre mía Y sigue Joder 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 A contesto A contestar Porque Dios Voy a traer ese mensaje ahí La verdad que Molesta un poco ¿No? Bueno Tengo vibración Por si Hay alguien Important ¿No? A ver Yo creo Al final me desconcentran Y todo Y no voy a poder hacer bien esto Bueno Solo que aquí Tengo un pequeño problema En el cual Si estoy tapando esta parte Tengo que tapar la otra parte A ver Si consigo Esto tapar Vale Perfecto Así Vale Me queda una cosita así No es muy fea Vale Es horrenda Lo sé No hace falta que Me lo digáis Que lo queréis Ni nada Vale Yo sé Cuando una cosa se ve horrenda Pero a ver Tampoco creo que el episodio Digamos sea muy largo Bueno También quiero Quiero que también Quiero hacer muchas cosas Pero en poco tiempo Y en poco tiempo Hacer muchas cosas Porque vosotros sabéis Perfectamente Que es un poco difícil ¿No? Pero bueno Un poquito a poco ¿No? A ver Vamos a ir colocando Por aquí esto Pues que es caso De colocar Slap ¿No? Lo malo que te dé un fallo Y el juego te tire Y ya está Vale Vamos a hacer exactamente lo mismo Luego vamos a repetir el paso Así que Bueno Como veis Yo una vez ya he tapado Lo que es la parte de aquí Tiene que quedar O la zona de aquí Totalmente roja ¿Vale? Cuando estéis ya Ponga ya el último bloque Ya se os pondrá todo rojo Al principio Bueno Se os pondrá un poquito Esto rojo Y ya está Pero por todo lo demás Es muy fácil Muy sencillo hacer esta trampa Vamos a comprobarla A ver Si funciona Vamos a por lo menos Colocar aquí una Un pequeño pasillito ¿No? Bueno No os preocupéis La granja esta la cambiaremos Y encima La mejoraremos Que es lo importante ¿No? Vale Y vamos a hacer Yo creo que Aquí ¿No? Que después ya Ponga ya protección O lo que sea Hasta luego Lo que Listo Perfecto Muy bien Vale Pues en teoría A ver si funciona Tendré que empezar A explanear Yo no voy a funcionar Prácticamente Yo tengo Esa tan mala suerte De Que no van a funcionar Las cosas O por lo menos Las cosas a mi De ese estilo A mi A primera No me funciona Así que Vamos a hacer una espada Por si acaso Yo tengo ansia De matarlos ¿No? De matarlos a todos Vale Vale Me he equivocado Es verdad Que voy a cambiar La tecla No La tecla Entonces Ahora puedo Con el chip Pero Que cambia la tecla Supongo que sale Con la mano ¿No? O no lo sé Eso va a funcionar Con la mano Sala uno Las dos Exactamente No funciona Si funciona Vale Funciona con la mano O vaya O muy mal En serio De Vale Me han dado solo tres O sea Esto Esto ya es muy penoso ¿Vale? De cuatro árboles Que había crecido Solo me han dado tres saplings Es demasiado penoso Ay mira Hay creeper Que guay Funciona Hola Hola amigos Bueno en fin Con esto Con la granja de mob Ya funcionando Vamos a ver Cuanto llevo grabado Y a ver si nos da tiempo Para una cosilla más Y si no Con la geste Vamos cortando por aquí Y ya nos veníamos En el siguiente episodio Así que Vamos a ver Cuanto llevamos Y Bueno señores Ya nos da más tiempo A seguir ¿Vale? Así que vamos a ir cortando Por aquí Ha pasado Como veis Ya ha cambiado el tiempo Y todo Le he puesto esto Un nuevo Drillin Que se llama ¿Vale? O sea Aquí lo tenéis Drillin Y es este Para poner la carne De zombie Y ya sin tener carne Pues bueno Y comer algo Porque me estoy molendo De hambre Prácticamente ¿No? Bueno señores Espero que os haya gustado León un like Favoritos No os preocupéis Vais a seguir Viendo los tutoriales Vaya Combinado con Intentar combinarlo Con la serie Y nos vemos ya En el siguiente vídeo Un like favorito Si no estáis suscritos Suscribirse Y ahora si me caigo Y hasta luego